Que supuestamente se me dio un recaso en un segundo y hay un video que sale el tipo. ¿Qué pasa? Que el tipo es igualito a mi pifú, pero el tipo va con la gorra tapándose así, con la mano derecha que la mordona es. El tipo me parece igualito a mi, pero ¿qué pasa? Es lo que yo le digo a el chamaco de Big Green, que dice que soy yo, y yo sí, pero que a donde está el tatuaje, yo tengo un tatuaje, que se ve donde quiera. Yo tengo barba, el tipo no tiene barba, el tipo tiene otra cicatría ahí. Y él le dice, sí, que soy yo, que soy yo, que yo agradezco el tatuaje, que yo agradezco el tatuaje, que me va a pegar con gente, que me va a poner una funda. ¿Y estaba en café? Sí, claro, él tiene un brazo roto, porque se fue a volar en la pared, yo sé, haciendo una barba ahí. No, yo no sé quién es que me acusa. Anda fácilmente bien. Sí, entonces yo le digo que a mí, a lo mejor lo he dejado. Que a mí, que critica, que diablos, que es maestro actor. ¿Desde cuándo tú estás preso? Desde ayer estoy preso. ¿Dónde te apresaron? En la 27 de febrero con agosto, en la esquina.